Tiburones progresistas. Según el progresismo de este gobierno, todo vale por defender la vida de esta sociedad, incluso arrasar con la vida de otros seres sintientes si eso logra el objetivo. Por David Janovich. No puede pensar en que es más valiosa la vida de los tiburones que la de las personas. Es un decreto odioso de gomelos o de los yuppicitos, dice nuestro presidente Gustavo Pet, dando una muestra clara de lo que es el racismo, pero por eso decimos que el pueblo se tiene que movilizar. Y luego el discurso de la ministra de agricultura, el 13 de febrero en Buenaventura, sigue así, dos puntos. La aleta de tiburón no deja ver otras discusiones que son más trágicas y profundas. Es una discusión entre dos mundos, el mundo de la ciencia elitista, de quienes van a la universidad y hacen doctorado y van a otro país, contra la vida real y la práctica y el conocimiento heredado. No sabemos si esto fue sancionado por el presidente, pero el análisis desmenuzado de este pronunciamiento de la ministra deja ver bastante de lo que este gobierno considera como progresismo. Que, valga la pena notar, no es otra cosa que la búsqueda del progreso para una sociedad, una pregunta que en sí misma tiene mucho por analizar y debatir. Pero volviendo a la frase de la ministra, lo primero que se puede concluir es que es una fanática del relativismo moral y del antropocentrismo. El ser humano es el centro de todo. La vida de las personas es más valiosa que la vida de los tiburones, la ciencia es elitista y va en contra de la vida real y al conocimiento heredado. Según el progresismo de este gobierno, todo vale por defender la vida de esta sociedad, incluso arrasar con la vida de otros seres sintientes si eso logra el objetivo. Pero esta afirmación no es absoluta, pues es relativa a quien decide arrasar. Si es con base en la ciencia, no vale. Se convierte en odio, gomelería o yupicismo. Solo vale si viene de la vida real y la práctica del conocimiento heredado. Si la ministra es consciente, este argumento debería extenderlo no solo a los tiburones. Cuando está bien que, por la vida real y la práctica del conocimiento heredado, una persona tome la justicia es su mano. ¿La muerte por honor prácticas de algunas culturas entonces son válidas? ¿Alguna muerte por ser de conocimiento heredado es permitida? Otro aspecto central de la plaza en la ministra es la de la ciencia elitista. Eso no sé ni siquiera qué significa. ¿Hay acaso ciencia no elitista? ¿Es que acaso el método científico es elitista y solo lo pueden hacer las élites? ¿Será que la ciencia no puede aplicar la vía real y al conocimiento heredado? Y para colmo pareciera que para el progresismo este conocimiento de alguna forma supera el conocimiento científico, porque está anclado en la vía real. Es triste ver cómo el petrismo cree que el progreso se logra relativizando la moral y la cultura, acomodando a su parecer acciones y actos que deberían ser absolutos. No matar, no robar, etc. Si en este gobierno existe la coherencia y eso está por verse, la relativización de estos conceptos en el caso de las aletas de tiburones se podría extender a otras discusiones de moralidad en la sociedad. Y ahí entramos en arenas mucho más modeísas y peligrosas. En últimas, parece que el relativismo de este gobierno se renuncia al más simple de todos. Lo que sirve para mí y mi ideología es bueno. Todo lo otro y los otros son malos, odiosos, gómelos y lluvias. ¡Que viva el progresismo!